La imagen, la fotografía, la impresión hacen parte del día a día de nuestras compañías, inclusive en áreas como mercadeo son supremamente importantes para imprimir brochure, elementos publicitarios. Si usted es una empresa de arquitectura, pues sencillamente va a imprimir seguramente planos. Hemos invitado a Lisset Muñoz del área de mercadeo de Canon para que nos cuente qué está pasando en el mundo de la fotografía y de la impresión y pues ella es experta como representante del área de mercadeo de Canon. Bienvenida, Lisset, a nuestro programa de negocios. Muchas gracias por tenerme. Como tú dices, la tendencia está cambiando bastante últimamente. Primero, antiguamente veíamos que mucha gente imprimía sus fotografías, la ponían en sus álbums fotográficos y ya la era digital había tomado control de eso. Entonces ya la gente con el miedo, que por el medio ambiente no querían tomar fotografías ya y lo guardaban todo en sus tabletas, celulares y cámaras. Entonces lo que hoy estamos tratando de decir que la tendencia está cambiando aún más. Estamos dando que la calidad de la imagen no se quede en una tableta o un celular. Estamos diciendo imprima, no den miedo, porque ahora la tendencia, los fabricantes están haciendo ya los cartuchos y tintas que sean amigables con el medio ambiente para que puedan imprimir sus recuerdos más atesorados. Y en el tema del papel en el que se imprime, ¿qué podemos decir? De todo un poquito. Hay de todo tipo de papeles, de 4 por 6 pulgadas hasta formatos anchos que puedes imprimir de todo, desde recuerdos familia hasta galerías. Pero ahí estamos hablando de papeles que también sean amigables con el medio ambiente. O claro que sí, todos son amigables, todos los fabricantes están muy conscientes de eso y están fabricando de todo tipo de papel que sea totalmente de acuerdo al medio ambiente. ¿Y cuáles son las áreas, por ejemplo, de las compañías que más demandan impresión? ¿Qué han de esos estudios que ustedes hacen? ¿Qué han encontrado al interior de las empresas? Pues hemos encontrado de todo, desde estudiantes que están estudiando la fotografía, hasta profesionales, hasta también diseñadores gráficos, todos buscando esa calidad de imagen impresa. Bueno, hoy en día el tema de los píxeles, o sea, porque uno ve que cada vez hay mejores cámaras con una mayor resolución, con nuevas prestaciones, o sea, nuevas funcionalidades. ¿Qué está pasando ahí en el tema de cámaras? Ha ampliado bastante, especialmente con las cámaras, ahora vemos que están avanzando bastante en el medio del zoom. Se ven unos detalles espectaculares en el momento que toma la fotografía, hasta el momento de impresión. Se puede ver esos detalles tan mínimos que no se podía capturar antes. Claro, ¿y qué tanto demanda o qué relación existe entre la demanda que tiene que ver con fotografía, con aquella que tiene que ver con video, en el tema de las empresas? ¿Qué tanto está entrando el video a las empresas y desplazando la fotografía? No, imagínate que ahorita lo que estamos viendo es una tendencia bastante grande con las personas que están tomando sus videos con cámaras de las DSLRs, que da una imagen espectacular, igual que las imágenes fotográficas, que están dando casi igual, o sea, al momento de imprimir o al momento de tomar sus videos, esos detalles son definitivamente espectaculares. ¿Cuáles son, Elisee, finalmente los principales usos que se hace de la fotografía y del video al interior de las empresas? Se hace de todo. En este momento lo que vemos la tendencia es que las personas están buscando la solución completa, desde el momento de captura hasta el momento de impresión y especialmente hay soluciones con las computadoras que puede hacer el trabajo mucho más fácil para los fotógrafos, estudiantes y cualquier persona que está buscando ese flujo de trabajo mucho más fácil. Gracias, Elisee, por compartir con nosotros esas tendencias en lo que tiene que ver con fotografía y video y impresión, sobre todo desde una empresa tan reconocida mundialmente como Scammer. Muchas gracias por tener, muchas gracias a ustedes también. Muy bien, este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.